Muy bien, queremos hablar de la carne porque ha sido uno de los productos que más ha incidido en el alza del IPC y vaya que se siente. Y bueno, muchos se miran con preocupación lo que puede pasar el 18 de septiembre. Berioca Venegas tiene los detalles a esta hora. ¿Cómo estás Berio? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nati Polo. Quiero que tratemos de hacer un compromiso al aire y tratar de que inventemos un espacio que se llame Raya para la Suma versión 18 que podemos comenzar a elaborar yo tenernos aquí para poder ir ya viendo el presupuesto. Porque de verdad que todo está más caro. Ya vimos las cifras del IPC. Nuestro compañero Cristian Pino nos contaba que la carne había sido uno de los productos que más había subido al fin de semana largo. Por lo tanto, harta gente va a querer hacer un asado a lo mejor durante estos días. Pero además tenemos la previa y todo lo que va a venir para fiestas patrias pensando que eventualmente se podría ratificar el día 16. Entonces hay que empezar a hacer presupuestos. Y es por eso que ya estamos en terreno. Y la raza Balcón Américo Vespucio, aquí en una de las sucursales de Doña Carne, aquí en la región metropolitana. Ustedes ya lo ven a Álvaro Martínez, quien es gerente comercial de Doña Carne. Lo saludé, le pregunté cómo está y le dije si inseremos. ¿Va a subir o se mantienen los precios de agosto hasta septiembre? Hola, Vero. Buenos días, Nati Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mira, la verdad, la verdad, nosotros estamos en una campaña de congelar los precios. ¿Ya? Nosotros, a partir de ahora, la idea es que no suban los precios. Mantener estos mismos precios que tenemos hoy día hasta después de la fiesta. Hoy día. Hagamos un compromiso. Le vamos a pedir aquí a nuestro luchito alcaíno que nos muestre los precios de los principales cortes. Y por favor, aquí Ricardo, no se guarde este archivo porque podemos venir a comprobar después, también en Tele3M, de que esta promesa sea real. Ningún problema, ningún problema. Mira, además, no van a subir mucho más porque ya el mercado ha tenido un alza en los últimos 12 meses del orden del 26%. Estamos afectados principalmente por el tipo de cambio. Estamos hablando de que el tipo de cambio, nosotros, el 70% de la carne que comercializamos, estamos hablando de que es importada y que el año pasado la comprábamos a 780 pesos el dólar y hoy día la estamos comprando a 900. Entonces, hay ahí un 15% ya de entrada que te sube el precio. Y además, con el tema del cerdo y el pollo, ha habido un aumento de la demanda por parte del mercado chino y mexicano que hace que los precios también se disparen y que ese precio tengamos que transposárselo a los clientes, lamentablemente. Álvaro, ¿qué tan caro va a ser este 18 comparado con el del año pasado? Y le vamos a pedir de nuevo que mi compañero aquí, Luis Alcaíno, nuestro camarógrafo, muestra esta mesa porque hay un compromiso aquí pensando en un asado para cuatro personas. Hoy, los primeros días de agosto, quiero saber en cuánto está este asado y lo más importante es que se mantiene eso. Mira, esto ojalá lo podamos mantener. El pollo lo veo difícil. El pollo es un producto que está escaso. Para que no se asusten, no quiero comprometerme a nada. Que después no pueda cumplir. Pero el cerdo probablemente se mantenga y quizás baje un poco, pero acá aproximadamente tenemos, mira, el lavastero 8.004, hay una palanca ahí, hay unos bifes de chorizo, más el costillero astuto, o sea, un asado contundente. Aquí pueden comer 6, 8 personas fácilmente. Y esto no debiera estar saliendo más de 25.000 pesos, más o menos. 25.000 pesos en promedio al día de hoy. A lo mejor hay gente que se está tentando y empieza a pensar ya en fiestas patrias, ¿puedo congelar la comida o no se puede congelar? Es una súper buena idea. Yo creo que no solamente por los precios, porque ya te dije, los precios esperamos que no varíen, no debieran subir más y no solamente nosotros, sino que el mercado. Pero congelar los precios por un tema de disponibilidad de tiempo, compren antes, adelanten su compra, congelen, la carne congelada puede durarte hasta un año y te ahorras los tacos que vas a tener de gente comprando en las fiestas. Yo le quiero agradecer a Álvaro los detalles, yo desde ya me comprometo a hacer esta versión de Raya para la Suma, versión 18, ahora vamos a seguir cotizando en la calle para ayudar en estos momentos donde el dinero está un poco escaso, Natalia Polo. Tal cual. Buenas recomendaciones entonces nos dan ahí a propósito del precio de la carne. Gracias Berio, gracias también al entrevistado por todos los detalles. Buenos días.